Hay una chica muy moderna, po, que va con un shuri camiseta, po Le gusta el jaleo y el tablao, po, y baila muy bien la rumba, po Salió una noche con unos chicos americanos para bailar Y los flamencos al ver a Sharon la comenzaron a jalear Sharon que por aquí, Sharon que por allá Ay, Sharon que Sharon, Sharon, lo más bonito de la ciudad Siempre con mini short, con mini short, mira que guapa está Ay, Sharon, que Sharon, Sharon, que tú te llamas María Pilar Ay, Sharon, que por aquí, Sharon que por allá Ay, Sharon, que Sharon, Sharon, lo más bonito de la ciudad Siempre con mini short, con mini short, mira que guapa está Ay, Sharon, que Sharon, Sharon, que tú te llamas María Pilar A-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Baila la rumba, que rumba, Bob